Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 2 de junio. El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, fue extraditado hoy de Estados Unidos y hasta a disposición de un juez allá en Chihuahua, entregado por la Fiscalía General de la República. Llegó a México, a la Ciudad de México, en un avión de la Fiscalía, a eso de las 3 y media de la tarde. Enfrenta cargos de peculado y asociación delictuosa y desvío de más de 96 millones de pesos. A esto, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, advirtió que no habrá perdón y olvido y dijo, para los exgobernadores, abarcando con esto a su antecesor, Javier Corral. En ese escenario, el presidente López Obrador dijo tener la conciencia tranquila por haber saludado a la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera hace tiempo y dijo, imagínese, y en esto tienes razón, ¿cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales? Y ahí estaba esta declaración de Porfirio Muñoz Ledo, quien ante la Confederación de Partidos Políticos de América Latina, la COPAN, aseguró que el narcotráfico en México ya es el rey de la selva electoral, con la protección del gobierno del presidente López Obrador, y que el presidente dijo Muñoz Ledo, debe entender que su contubernio, dijo, o alianza con el narcotráfico no es heredable. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negó haber mandado amenazar al presidente del PRI, Alejandro Moreno, a través del senador verde, Manuel Velasco. Dijo que los dos se autograbaron y rechazó ser el número dos en ese lenguaje de barbajanes, dijo, le preguntaron o reportaron sobre su eventual candidatura presidencial y el secretario de Gobernación respondió, todo, todo a su tiempo. El presidente López Obrador abrió hoy una rendija a la puerta que había sellado para participar en la Cumbre de las Américas a partir del miércoles próximo en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque ayer el asesor de América Latina, el más cercano asesor del presidente Biden, que tiene que ver con toda la organización de la Cumbre de las Américas, Juan González, de origen colombiano, dijo que el presidente Biden tiene un interés personal en que el presidente López Obrador asista a la Cumbre de las Américas. López Obrador ha dicho que él no irá si no invitan, como no van a invitar ni a Venezuela ni a Nicaragua. Vamos a ver qué dice porque, repito, abrió una rendija hoy diciendo que de ir volaría a Tijuana y de ahí se iría en coche hasta Los Ángeles. El Congreso de Baja California aprobó hoy la despenalización del aborto, bueno, del embarazo hasta las 12 semanas, con lo que se convierte en el noveno estado en autorizarlo. Y Veracruz, el estado que gobierna Cuitlágua García, aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya son 27 estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Danificados del huracán Ágata, en Oaxaca, denuncia que no ha llegado la ayuda. Varios comunidades siguen aisladas en la costa y en la Sierra Sur. ¿Cómo le fue usted por los bloqueos de esta mañana? Bueno, pues los choferes de los camiones de transporte exigen un aumento de tarifas. Claudia Sheeman respondió que ni hablar, que no se les puede autorizar subir la tarifa porque desde hace años, dijo, les dan apoyos para mejorar sus unidades. El vocero de esta agrupación, fuerza amplia de transportistas, el FAT, Nicolás Vázquez, me dijo que no pueden seguir dando un buen servicio con cinco pesos, que piden un aumento de tres pesos y que el gobierno de Sheeman subsidie el resto como pasa con los demás transportes. Otro tiroteo en Estados Unidos, hoy en un cementerio en Wisconsin, ha dejado varios heridos. Esta noche el presidente Biden pidió reinstaurar la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad o por lo menos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años, que digo yo no resuelve nada lo de la edad. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19 pesos con 55 centavos y en ventanillas se está vendiendo en este momento en 19.91. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y usted está informado. Gracias.